Buenas tardes María Teresa. Buenas tardes. Estoy en un pueblo de la provincia de Guadalajara que se llama Torremocha de Jadraque. Sí. María Teresa, ¿cómo se vive en Torremocha de Jadraque? Por lo menos durante este breve periodo de tiempo que está usted aquí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tranquilos, relajados y sin barullos. No hay muchos vecinos. En invierno no, en verano más. Verano sí. Bueno, nació usted aquí. Nací en Guadalajara, pero criada aquí. ¿Criada aquí? Sí. Bueno, y Torremocha ahora mismo que está tan vacía de personas, con esa sensación de soledad, estoy seguro que usted recuerda aquellos años cuando era jovencita y paseaba por aquí, iba a la escuela. ¿Cómo eran aquellos años? ¿Cómo era entonces? Muy bonita. Mi infancia fue estupenda aquí. ¿Qué anécdotas tiene de aquella época? A ver, cuénteme. Muchas, la gente muy agradable toda. Había muy buena armonía y la verdad que, pues, de campo todo, pero muy bien, muy bien, muy bien. Feliz. Estuvo usted en la escuela. Sí. Que tiene escuelas de chicos, escuelas de chicas. Era mixta. Era mixta, claro. Bueno, mejor así. Hasta los nueve años que la cerraron y ya me tuve que ir a Guadalajara. Tenía usted nueve años cuando cerraron la escuela. Sí. Y tuvo que irse a Guadalajara. ¿Y ya se quedó en Guadalajara a vivir? Internan. No, hasta los 14. ¿Hasta los 14? En verano y las vacaciones me venía aquí con mis padres y luego ya a los 14 sí me fui para Madrid. ¿Viene de forma frecuente a Torremocha? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué le atrae más a la Torremocha? A ver, ¿cómo es el día a día? Tú se levanta por la mañana ahora mismo. Cuéntenos el día a día. Yo me levanto ricamente, desayuno y me voy por ahí a pasear una hora, hora y media. Depende. Si hay gente, pues nos juntamos unas cuantas y nos vamos a pasear. Y luego, pues nada, venir a casa, hacer las cosas y tenerlo más relajado. Muy bien. ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo uno. ¿Nietos? No. Bueno, pero a su hijo le gusta venir. De momento, sí. Mi hijo es feliz. ¿Es feliz? Sí, sí. Mi hijo es súper feliz. O sea, quiere arraigarse en el pueblo, quizás, y tener unas posibilidades de, por lo menos, tener su casa y tener su... Sí, sí. Bueno, la casa de sus abuelos es dichoso aquí. Tiene su animalito, tiene sus perritos por aquí y feliz. Muy bien. Le gusta mucho el campo. ¿A qué se dedicaba su familia cuando era usted pequeña? Labradores. ¿Labradores todos? Sí, mi padre labrador. Claro. Y mis hermanos, pues hasta que se fueron. Uno estuvo trabajando en Jadraque y Matillas y el otro a Madrid se fue también. Después que yo. Más mayor que yo. Yo me fui con 14 años. ¿Vienen al pueblo también? No. Ellos ahora aquí no tienen casa y vienen a otro pueblo aquí al lado de Jadraque, así que viene y el otro vive en Guadalajara. María Teresa, me ha sorprendido, y no muy bien, la cantidad de casas que hay derruidas en Torremocha de Jadraque. Muchas. Casas que tienen el aspecto de haber sido buenas casas, haber sido de tener su empaque, su presencia, casas de piedra. Están todas caídas. Pero creo que puede haber un número mayor de casas caídas que de casas levantadas. O ahí está. Ahí están. A mitad y mitad. ¿A qué se debe? Muy sencillo. Así de claro. Porque se piensan que estamos en una capital por lo que piden por ellas. Pero eso es razonable. No. No lo encuentro razonable. Pero eso, o sea, si piden tanto es porque no quieren venderlas. Porque si quisieran venderlas, pedirían un dinero razonable. Creo que es lo justo. Sería lo justo, vamos. Pero entonces no se puede entender que dejen que su pueblo se hunda antes que venderle su casa a otra persona que la pueda recuperar y tenerlo ahí. Sí, sí. Es muy triste. Pero lo ves y eso que hemos tenido, incendios y de todo, pero no recapacitan de lo que puede perjudicar las casas así caídas. Claro. Además, una casa caída al lado de una casa que esté nueva... Tiene mucho peligro. Tiene peligro. Peligro. Y además he estado recorriéndolo. Imagino que cuando vienen los niños, imagino que en verano, claro, para ellos debe ser una gozada entrar en esas casas. Pero claro, por otra parte, el peligro que tienen... Es tremendo. Tremendo. Y esto, no sé, algunas autoridades, no hay alguna posibilidad de desescombrarlas o remozarlas. No, no ha visto alguna iniciativa. Pues no veo mejor. No creo que haya iniciativa para ello. No veo interés ninguno. Solamente, y además, las que están descombradas, algunas veces están por intereses. Si no, tampoco. A mí me costó mucho trabajo con una que tenía al lado que me corría el agua por la casa. Y me costó pelear y pelear para poderla conseguir que me la descombrara. Y eso ya hace tiempo. Pero sabe usted, bueno, ahora hablaré con Juan Carlos, el alcalde, pero hay una normativa que creo que obligan, si está en riesgo, a desalojar una casa, a que no pongan riesgo a los demás. Una casa que está deshabitada, quizás. Pues ha habido una o dos, como mucho, de que sí obligan. Pero al resto de las casas que están caídas y que pueden provocar daños, no lo hace. Claro, pero cuando... Es muy triste. Cuando María Teresa, con sus amigas, pasea por aquí, imagino que se asomará a estas casas y serán todos recuerdos de personas que han vivido ahí, que ha compartido con ellas. Es un poco triste. Viendo yo de niña, estábamos aquí unos noventa y tantas personas. Era un pueblo que no veías una casa caída. Y según han ido pasando los años, las han dejado caer y no las levantan ni ponen medios, ninguno. No lo sé. Muy dejado el pueblo. La verdad que es muy triste para los que somos de aquí ver el pueblo así hundido. ¿Qué futuro le espera Torremocha? Dicho de otra manera, esta recuperación o esto que se está trabajando tanto, o al menos así se dice, de la España vacía, la España vaciada, la España despoblada... Perdóneme, discrepo muchísimo, tanto vaciada, pero resulta que nos quitan trenes para venir a los pueblos, nos quitan los coches de línea, el coche de Soria, por ejemplo. Por ejemplo, nos la han quitado. Yo he ido a pedir qué tenía que hacer. Lo he dicho en el ayuntamiento, lo he dicho al secretario. Le he dicho, yo tengo una minusvalía. Yo no te conduzco. Pero igual que yo, ha habido mucha gente que antes protestaban y ahora se callan. No les interesa. Y a mí me han dicho que fuese al ayuntamiento y que lo pidiese por mediación de turismo. Que tenía que ser, que lo tenía que solicitar el secretario y el ayuntamiento para que nos pongan parada ahí, que la tenemos a un kilómetro, dos kilómetros la parada. Qué barbaridad. Y si no tienes que bajarte más lejos y no te pueden parar ahí. Además, es que pitan los coches en caso de que la Continental lo quisieran hacer. Yo lo he solicitado en Madrid y se pidió firmas hace años para ello, para el coche de línea. Y es que no tenemos coche de línea. Ahora mismo lo han quitado. Que con la pandemia, que si hay poca gente, bueno, pues un coche más pequeño. El que va a Soria, Madrid, a la Avenida de América. Y lo han quitado. ¿Y si usted se pone enferma? Pues llamarte a un taxi o si llamas al centro médico más cercano. Yo, como me pasó una noche con mi marido, que no me veía, pues me dijo que no había un médico para poder subir. Caray. Que estaba de guardia. Ah, claro. Si le pide de guardia, que le toca, no puede subir. No pueden subir. Y vuelvo a la pregunta. O si bajas a jadraque al médico, pues si no estás empadronado, pues tienes muchos problemas. Vuelvo, María Teresa, al comienzo de la pregunta. La España vacía, a lo que se está hablando, usted es muy escéptica. No cree que se pueda hacer nada. Sí se puede. Bueno, se puede, pero que no se quiere hacer nada. Exacto. Claro. Se puede, pero no lo quieren hacer. ¿Se imagina usted alguna razón? No hay internet tampoco. Tampoco tienen. Tanto lo que están anunciando. ¿No tiene usted cobertura? Muy poca. Muy poca. Si no es Movistar, no tienes ninguna cobertura. Tienes que irte a los cerros a buscar coberturas. Entonces, claro, la verdad es que el futuro de Torremocha de Jadraque es bastante incierto. Muy incierto. Lo que no hay, lo que no se tiene y lo que no se quiere. Yo creo que sí. Que eso no se necesita tanta, no sé, tanta necesidad de dinero. Es querer. Pienso que es querer. Bueno. ¿Cómo se llevan ustedes en el pueblo? ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo la gente de Torremocha? ¿Cómo la gente de Torremocha? Yo me saludo con todo el mundo. Hola y adiós. Con el que tengo que hablar hablo y con el que no. Yo soy muy feliz metiéndome en mi casa. Yo me doy mis paseos. Bueno, algo más lúdico. ¿Cómo eran las fiestas? Hay las fiestas. Hay las fiestas. Hay las fiestas muy buenas. De juntarnos todos y de una armonía muy buena, muy buena. Últimamente no tanto. Ahora hay corros. Ahora hay corros. Hay corrillos. Entre los que se fueron y los que se quedaron. O de los que estamos aquí. Los que están aquí. O los que estamos aquí. Pues son muy pocos. Es muy triste. Sí. Muy triste. Y además que somos familia. Que es lo más... Sí, es cierto. Que a mí todo el mundo cuando pregunto resulta que sale un primo. Sí, 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 sí. Ahora mismo aquí somos... Por una parte o por otra somos primos todos. A lo mejor esa es la razón. Que seamos familia. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, María Teresa. Dígame algo positivo. Venga. A ver. Para venir a este pueblo. Ay. Para venir a este pueblo. Un aire fresco. Comodidades de estar tranquilos y relajados. Gracias a esto, la pandemia se puede llevar mejor. A mí me pilló aquí. Gracias a Dios. Menos mal. Me pilló aquí. La iglesia, por cierto, tiene buen aspecto. Muy bien, muy bonita. Tiene una estructura estupenda. Pero también me ha sorprendido, creo que es la ermita. Sí, muy abandonada. Muy totalmente abandonada. Totalmente abandonada. Y porque entre los del pueblo, que somos de pueblo, e intentamos cuidarla un poquito. Si no hay nada adentro. No, desde que quitaron todos los santos, aquí la ermita no existe. ¿A qué santo o santa estaba? Había y santos. Yo he vivido ahí al lado de ella. ¿Pero a qué santo estaba dedicado? ¿O santa? Pues sabía de todo. Lo que pasa es que la quitaron, siendo yo con 14 años, ya empezaron a quitar porque se estaba hundiendo. Y se hizo el tejado, ya los cuatro días estaban levantados también. Pues María Teresa, le deseo lo mejor para el pueblo, para Torremocha. Yo también lo deseo, ojalá. Esperemos que al menos no sea una llamada en el vacío, sino que alguien lo escuche y se acuerde de un pueblo como Torremocha y pueblos semejantes con los mismos problemas. Pues desde luego sería muy bonito ver las casas levantadas y con gente. Sería muy bonito. Esperemos que su hijo lo vea y sus nietos también. Ojalá. Ojalá. Muchas gracias. A usted. A usted.